ok vamos a caminar bueno aquí nos encontramos en el parque central del pueblo de armenia vamos a hacer otra toma vamos a hacer otra toma vamos a hacer otra toma Gracias por ver el video. Bueno, como ven aquí el kiosco, está lleno de agua, algo diferente, para aquellos que son de aquí, de Armenia, tierra de Chivasos. Aquí están los árboles, este movimiento, pueden ver aquí las... ...y esta es su plaza central, la cual posiblemente le traen muchos recuerdos a personas que han vivido aquí, en este pueblo, digo. ...que se llama Armenia, comúnmente le dicen tierra de Chivasos. Como vemos, como ustedes pueden ver, los pórticos, que son activos, que le dan un tipo colonial, diría yo. ...las ventas aledañas que están aquí, los cerritos que se ven allá al final. Tenemos la alcaldía. ...la alcaldía. No, 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 no. Vamos a cruzar la calle. 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 Vamos a cruzar la calle.